... ... Pues saludamos ya en este punto a Roberto Jiménez, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el viernes se reunió con la presidenta Barcina. ¿Quién llamó a quién y en qué términos se desarrolló aquella reunión? Bueno, fue una reunión más de las muchas que suele haber en el seno del Gobierno, donde abordamos muchísimas de las cuestiones existentes y que nos preocupan a los dos socios del Gobierno en este Gobierno de coalición, pero la tarea fundamental que teníamos y tenemos por delante es todo lo relacionado a la materia económica. Señor Jiménez, no sé cómo califica la imagen que dio el Gobierno la semana pasada, no sé si se volverá a repetir o no, no sé si les beneficia mucho. Lo que importa es que a los navarros les mejoremos su calidad de vida, lo que importa es que los navarros sepan la verdad acerca de la situación que estamos atravesando. Los navarros y las navarras deben saber que estamos en una situación muy complicada, que tenemos que adoptar medidas duras para poder salir adelante, pero yo estoy convencido que la comunidad saldrá adelante. En eso es en lo que tenemos que centrar los esfuerzos. Señor Jiménez, ¿cómo llevarse bien con el partido de enfrente, con quien ustedes están llamados a gobernar? Están gobernando, de hecho. Si no tienen confianza en él, habló de crisis de confianza y acusó incluso de desleal al partido con quien ustedes gobiernan, UPN, por ese pacto con el Partido Popular de cara a las elecciones 20N. Bueno, lo que parece muy evidente es que habiendo firmado un acuerdo el 2D, bueno, habiendo entrado al Gobierno el 2 de julio de este año, el 2 de septiembre, hay un ofrecimiento ya al Partido Popular para hacer una alianza electoral, y evidentemente una alianza electoral que se ofreció el día 2 pero que estaba hecho con anterioridad. Hombre, si esto es así, evidentemente al Partido Socialista se le suscitan muchas dudas, ¿no?, ¿cuál es la lealtad que se va a tener a este pacto? Y en caso de divergencia entre el programa de gobierno suscrito aquí para Navarra y la asunción del programa del Partido Popular en España, ¿cuál es el primero?, ¿cuál es el que va a prelar? Sí, pero ¿qué le ha dicho? Supongo que esto lo abordaría con la presidenta el pasado viernes, ¿qué le dijo la presidenta? Si es que se puede decir algo. Bueno, hemos quedado emplazados para una reunión de seguimiento del pacto de gobierno, tal y como se establece en el propio pacto, que será en los próximos días. En todo caso, ella me dijo que lo primero era el pacto firmado con el Partido Socialista. Ella le dijo que lo primero era el pacto con ustedes, pero bueno, no cabe duda que después del 20N se abrirá otra etapa después de esa alianza en Madrid de Barcina con los populares, no sé si es tan sólido el pacto que pueden tener con ustedes de aquí a cuatro años. Bueno, eso lo tendrá que responder Unión del Pueblo Navarro. Evidentemente, lo que nosotros podemos decir es que nosotros somos leales a lo que hemos firmado, que entendemos que este gobierno es un gobierno para poder resolver una situación muy preocupante y que nosotros vamos a centrar los esfuerzos principalmente en eso. Quien está jugando a estrategias electorales es evidente que es UPN, es el Partido Popular, es en el otro contexto Aralar, que sale de la Farroa, va y para la Bildu. Mire, nosotros nos vamos a presentar como nos presentamos siempre, con las siglas centenarias del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, nosotros seguimos estando donde siempre hemos estado. Otros son los que se mueven y los que se mueven tendrán que dar cuenta de sus congruencias o de sus incongruencias, de su solidez ideológica, de su solidez de principios y valores. Bueno, pues ya con el rótulo que, por sus declaraciones ahora, de secretario general del Partido Socialista Navarra, yo quería pedirle, no sé si la va a dar o la tendrá opinión, acerca de la soledad del expresidente Sanz dentro del Partido Regionalista de UPN, en su crítica a ese pacto con el Partido Popular. Bueno, yo en cuestiones de otros partidos no debo meterme, pero sí que voy a decir una cosa que me parece importante. Yo he pactado con Sanz durante cuatro años. Sanz nunca me traicionó. Fue leal, fue honesto, y a mí Sanz me merece todo el respeto del mundo. Deducimos, por tanto, que usted se entendía mejor con Miguel Sanz, que con Yolanda Barcina. Yo con Sanz me he entendido durante cuatro años perfectamente, con Yolanda Barcina llevamos escasamente dos meses. Sanz nunca me traicionó, ni yo le traicioné a él. Fue honesto, fue leal, y siempre vino de cara. Y Sanz, después de haber estado 16 años en el gobierno de Navarra, me merece un gran respeto. Había quien decía cuando estábamos en campaña electoral que yo ponía bien a Sanz para atacar a Barcina, pero es evidente que yo a Sanz lo sigo poniendo bien hoy, porque durante cuatro años nos entendimos perfectamente y cosas como las que ahora han ocurrido en estos dos meses nunca ocurrieron con Sanz. Por lo cual, el que estaba siempre en el mismo sitio era el Partido Socialista. Que no estaban en los mismos sitios, eran otros. Volvamos de puertas hacia adentro de nuevo al Palacio de Navarra. Aclárenos, por favor, qué significa tener discrepancias de forma y no de fondo. Cuando usted colocaba a Navarra en la UCI y al día siguiente la sacaba de la UCI el vicepresidente segundo y económico, Álvaro Miranda, ¿están o no están mal las cuentas públicas en Navarra? Mire, yo solo voy a decir una cosa. Más allá de terminologías, la situación es muy complicada. Yo lo he dicho en el Parlamento. Y Miranda ha dicho lo mismo de otra manera. Miranda ha dicho, si no hacemos los recortes que tenemos que hacer, estaremos en una situación muy, muy comprometida. Con lo cual, el tema es claro. La situación es comprometida, es dificultosa, pero yo quiero trasladar también un mensaje de optimismo a la sociedad Navarra. Que creo que si hacemos las cosas bien durante estos tres meses y el año que viene entraremos otra vez en una senda de normalidad, en una senda de crecimiento y lo podemos hacer. Y va a suponer un gran esfuerzo a la hacienda foral y va a suponer un gran esfuerzo también al conjunto de los ciudadanos. En todo caso, me gustaría precisar una cuestión. Cuando hablamos de Navarra, Navarra no solo es la hacienda foral. Navarra son sus empresas, son sus trabajadores, son sus universidades, es su sociedad. Esa sociedad, afortunadamente, está transitando por esta situación con cierta dignidad. Con dificultades, pero con cierta dignidad, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros sitios. Yo, cuando estoy hablando de dificultades muy importantes, y que cada cual le ponga los apelativos que quiera, se acerca de las finanzas del gobierno de Navarra. Yo creo que Navarra es mucho más, afortunadamente, que un gobierno. Hay quienes les acusan también a ustedes, Roberto, de que son en parte responsables de ese agujero que puede tener ahora las cuentas públicas, porque ustedes en su día sí que apoyaron los presupuestos de Sanz. Claro, pero es preciso aclarar alguna cuestión. Mire, en el año 2010, para los presupuestos del 2011, es decir, donde ahora mismo tenemos el problema, el Partido Socialista no fijó el techo de gasto. Es decir, no dijo lo que se tenía que gastar, ni dijo lo que se iba a ingresar. El Partido Socialista solo enmendó por 23 millones de euros. Y ahora, el agujero, el boquete, es de más de 350 millones de euros. En todo caso, criticar al Partido Socialista cuando en un momento de dificultades estuvo dando estabilidad a la comunidad, me parece que, en fin, denota bastante poca consideración por cuanto a una formación responsable que no estaba en el gobierno, con lo cual no conocía las entrañas de la administración, se le quiere hacer responsable de esto. Mire, los responsables de esto son quienes han estado en el gobierno. Y desde luego nosotros no hemos estado en el gobierno. Nosotros hemos llegado al gobierno hace poquito más de dos meses y si algo hemos hecho es decir la verdad. Y trabajar, y trabajar todas las horas del día para intentar solventar los problemas de los navarros y de las navarras. Otros y otras se han dedicado a cuestiones electoralistas. Nosotros no. Pasado mañana miércoles se presentan ya los recortes que se van a llevar a cabo en los presupuestos, o por lo menos el grueso de aquellos. ¿Hay algo en lo que no estén ustedes dispuestos a recortar? Vamos a ver qué trae cada departamento porque todavía no lo hemos visto en lo que es el conjunto del gobierno. Pero intuyo que van a ser unos recortes de una gran dureza. 357 millones a estas alturas del año no se obtienen de cualquier sitio. Y bueno, para nosotros nuestras prioridades son evidentes. El mantenimiento de los pilares del estado de bienestar son fundamentales ante cualquier otra cosa. Y estaremos, señor Jiménez, por debajo de ese 1,3% del PIB a final de año. Hay que tener en cuenta que en el primer semestre ya estábamos en el 0,9%. No sé si es un poco utopía o se puede hacer realidad esto. No, hombre, si tomamos estas medidas es precisamente para alcanzar el objetivo del 1,3%. Además, la dificultad es porque escasamente nos quedan tres meses. Y por eso vamos a hacer un gran esfuerzo para poderlo alcanzar. Pero insisto, estamos en esta situación, pero yo estoy convencido que vamos a salir. En Navarra puede salir adelante y vamos a salir adelante, pero tenemos que hacer la tarea y es condición sine qua non que los navarros lo conozcan y lo sepan. ¿Habrá recorte en la universidad pública? ¿En el presupuesto para la universidad pública? Yo creo que un recorte en la universidad pública sin consenso con la universidad pública no sería entendible. En educación cuesta mucho hablar de recortes cuando en el propio debate de investidura se dijo que esta tenía que ser la legislatura de la educación? ¿Se implantará el programa de detección de cáncer de colon? Vamos a ver cómo está el programa de detección de cáncer de colon, cómo lo tiene el departamento elaborado, con qué plazos. Bueno, esto habría que verlo. Yo desconozco en ese extremo. A mí me gustaría que ese programa lógicamente se implantara en una hora que estoy convencido que se implantara. Bueno, estamos fuera de tiempo. Un par de cuestiones más, señor Jiménez. Impuesto sobre el patrimonio que recupera el gobierno zapatero a instancias. Ha dicho de candidato Rubalcaba. Los socialistas navarros también quieren readaptar, lo han dicho hoy en la mesa de junta de portavoces, el impuesto de 2008 para que no sean las paganas de ese impuesto las clases medias. Pero para eso el gobierno es quien tiene que fijarlo. Bueno, habrá que estar a lo que haya determinado el gobierno de España en el Consejo de Ministros y lo que haya aprobado. Es decir, qué afección tienen las comunidades autónomas, si lo podemos adaptar, si no lo podemos adaptar. En todo caso, yo creo que hay que implantarlo aquí en Navarra siempre y cuando, siempre y cuando, me parece una condición muy importante, no pueda poner en riesgo fugas fiscales que supondrían una merma en los ingresos de la comunidad. Fue un error haberlo quitado en el 2008, fue un error haberlo quitado en el 2008 porque, mire, en aquellos momentos suponía una recaudación de en torno a 60 millones de euros, pues bueno, pues por 3, 6 por 3, 18, 180 millones de euros en este contexto bien no se hubieran venido a todos, la verdad es esa. Señor Jiménez, por último, se les ha criticado mucho también el gasto que va a suponer la Vuelta Ciclista a España para Navarra. No sé si han podido ya hacer números y cuantificar un poco si realmente va a ser más agujero o compensa para la comunidad foral. Vamos a ver, hay cuestiones que sobre todo viniendo de los ámbitos que vienen, ahora lo embadurnan de cuestión económica cuando realmente hay una connotación política porque no tienen mucho interés que todo lo que se llama España pase por Navarra. Eso por un lado. Por otro lado, decir que no lo veamos como un gasto, además las condiciones de pago son unas condiciones nada onerosas para la comunidad, nada gravosas para la comunidad y es una gran oportunidad para proyectarnos como marca de cara al exterior y sobre todo en esos días la cantidad de personas que van a venir a la comunidad a disfrutar de ese evento y por tanto a gastar, a consumir y eso también redundará en empleo, en riqueza y en ingresos. Roberto Jiménez, vicepresidente primero del gobierno de Navarra, de verdad, ha sido un placer charlar con usted en este tiempo para la entrevista. Gracias y buenas noches. Nada, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.